Bienvenidos al canal como es 2013 Gracias por sus comentarios y sus sugerencias Y posee parte de este canal El canal como es 2013 presenta Vamos a adaptar una entrada para UCB Este es un parlante que habíamos hecho la vez pasada Había colocado un circuito acá, un circuito amplificador Para que con el celular podamos levantar el volumen Así que aquí adentro hay un amplificador Tiene parlante y sus baterías Ahí están conectados Pero ahora solamente esto Había hecho para un celular Para amplificar A empezar a hacer el trabajo Estos circuitos venden Este es un circuito Este Que se adapta Venden así Solamente voy a usar esta parte Este no voy a usarlo Entonces lo voy a desconectar Los cables que vienen acá Así que este Ya no lo voy a usar Solamente Este Que es Ahora para adaptarlo Yo tengo que darme cuenta Que acá vienen Con todos sus datos Para que sirve Para que sirve cada socket de entrada Que están acá Y acá dice Para que es Este por ejemplo Esta es para la batería Aquí debo conectar la batería Acá debo conectar Otro Otra entrada Que es para El audio Entrada de audio Ahí dice R y L Controla el volumen Con el circuito Que ya lleva acá Que anteriormente Lo habíamos hecho Entonces solamente Vamos a conectar El USB Aquí en esta En esta tarjeta Bien Entonces lo desarmamos Y este Y este Ya tiene cables acá Ya vienen así Con cables Conectados Solamente lo que Tiene que hacer es Colocar a donde Corresponde En este caso por ejemplo Voy a colocar este cable Acá Porque aquí dice Que lleva el voltaje Acá hay otro cable De 3 L Y R Entonces este va Aquí Aquí dice Que tengo que colocar En esta parte Muy bien Y está conectado Ahora Vamos a ver Si funciona Antes de colocar Todavía Aquí tengo La memoria USB Y voy a colocar Aquí donde Entra el USB Y está conectado Entonces Lo voy a Prender Ya Y está funcionando Muy bien Le colocamos Una vez más El El USB Ahí está funcionando Ahora Lo vamos a adaptar Aquí A este equipo El USB Así que Lo apagamos Seguimos Seguimos adaptando Este circuito Lo tenemos que adaptarlo Acá Muy bien Muy bien Ya está el agujero Hoy lo vamos a colocar El circuito Ahí lo pondremos Silicona Para pegar Bien Colocaremos La silicona Vamos a pegar Muy bien Ahora está Ahí el circuito Interno Ya está Instalado Ahora Vamos a colocar Un Un LED Para ver Si está funcionando En esta parte Le vamos a hacer El agujero Para colocar El LED Muy bien Ya está instalado El LED Ahora Le vamos a colocar El cable Que va acá Este nada más Está con enchufe Muy bien Ahí tenemos Ya con el LED Colocado Ahora Vamos a echar Silicona Aquí Para que no se despegue Ahora Ponemos La tapa Y está Instalado Ya está Instalado El UCB Aquí Acá está El UCB Y lo vamos a colocar Está cantando Y este Tiene un switch Aquí para apagar Lo prendo ahí Y funciona de nuevo Y ese volumen Muy bien Muy bien amigos Así llegamos A la parte final Será hasta pronto Y así llegamos A la parte final Y será Hasta pronto Y así llegamos